Bien jóvenes continuamos con el curso Aquí ya tengo el archivo generado El archivo Tarea 22 Como siempre en la aula virtual van a encontrar el material Y el video Para poder profundizar en el curso Bien una vez creado el archivo Tarea 22 Bueno le hago clic aquí donde está la hojita Aquí en nuevo Y tendría este archivo Bueno ya hemos dicho recordando en la clase pasada Que tenemos aquí por ejemplo una especie de plantilla Y de la zona de diseño De esta zona de diseño Vamos a elegir en blanco ¿Qué más hemos dicho en la clase pasada? Hemos dicho que podemos aumentar varias diapositivas Y también hemos dicho que podemos cambiar los fondos Si yo le hago clic derecho Formato de fondo Podría elegir Entre los fondos propuestos que aparecen aquí Lo puedo aplicar a todo Y ahí tendría ese fondo Bueno cosas que ya hemos visto en la clase pasada ¿Qué más hemos dicho? Que podemos combinar este fondo con el diseño Que está aquí arriba en la ficha diseño Y aquí vemos diversos temas Yo podría elegir un tema por ejemplo Y aparecería de esta manera O podría elegir de repente otro tema Y aparecería de esta manera Si quisiéramos una diapositiva Que no le afecte a otra diapositiva Hemos dicho que le hacemos clic derecho Aplicar a la diapositiva seleccionada Y entonces solamente se aplicaría A esa diapositiva que acabamos de En este caso elegir Entonces va a depender de lo que yo desee Muy bien Eso es lo que hemos visto en la clase pasada Lo que vamos a ver el día de hoy Vamos a ver con Lo que tiene que ver con los cuadros de texto O sea la inserción de texto en una diapositiva Cuáles son las técnicas para insertar Y las propiedades que tiene La inserción de texto en una diapositiva Bien Para insertar textos Yo me voy a ir a la ficha insertar Y yo tendría Tres zonas donde podría en este caso Añadir los textos Uno es a través del cuadro de texto Y otro es a través del word art En este caso Cuadro de texto Y el word art Y el otro sería cuando aparece la plantilla Pues a que la acabamos de borrar De forma directa podríamos escribir También podemos colocarlo a través de formas Pero eso lo vamos a ver netamente En el otro curso de formas En el otro tema Ya nos vamos a concentrar Básicamente en estas dos Cómo poder ingresar textos A través del cuadro de texto O a través de word art Si yo por ejemplo estoy en una diapositiva Y le digo cuadro de texto Hago clic En la opción cuadro de texto Y clic en la diapositiva Y va a parpadear Y yo aquí escribiría el texto ¿No? Ya Zona Voy a colocar acá Zona de texto De textos Ya ves Ya inserté un texto ¿No? Ok Cuando yo seleccione el texto Ya me doy cuenta que está seleccionado Porque tiene estos circulitos por todos lados Ya acá tiene una zona para girar Y va a aparecer aquí Una opción que se llama Formato de forma ¿Ya? Formato de forma Porque lo que hace El PowerPoint Es identificar una forma dibujada En una diapositiva ¿No? Ya Muy bien Entonces si yo me voy por ejemplo aquí Voy a ver acá las opciones propias del texto ¿No? Que serían estas que están aquí ¿Ya? Estas son propias del texto ¿No? La primera sirve para colocar un relleno Es decir un fondo al texto La segunda un contorno Y la tercera efectos para el texto Todas estas partes van a aplicarse para el texto ¿No? Por ejemplo ¿No? Si yo estoy aquí Yo podría decir aquí Mira quiero un color diferente Quiero un contorno distinto Quiero un efecto distinto ¿No? Ahí está Si quiero ampliarlo O sea el tamaño del texto Me voy a inicio Y le digo Que se amplíe el tamaño del texto ¿No? Bueno para efectos académicos Ahí tendría mi texto ¿No? Ya está Aquí podría darle también negrita Cursiva O subrayado ¿No? Dependiendo Entonces yo voy por la negrita Y esta que se llama sombra de texto ¿Ya? Ahí está Entonces Mi texto quedaría así ¿Ya? Si quiero cambiarle el tamaño Con esto Podría cambiarlo ¿No? Aquí por ejemplo Podría elegir El tipo de letra Para este texto ¿No? ¿Ya? Muy bien Si no quisiera que se aplique nada Lo borro Aquí Y se vuelve nuevamente Al estado original ¿No? ¿Ya? Entonces recordamos Podemos colocar negrita Una sombra ¿Ya? Otra forma de aplicar Por ejemplo Estos efectos Serían a través de Esta de aquí Mira que se llama Por ejemplo Muy estrecho Se junta Estrecho Se separa un poquito Normal Separado Muy separado Y con espacios Expandido ¿No? Ya bueno Acá le doy yo Por ejemplo La separación Que quiero ¿No? Y se va a separar Un poco ¿Ya? Entonces También es otra forma Que lo tenemos aquí En esta opción De forma Rápida ¿No? ¿Ya? Muy bien Entonces Esta es una forma Ingresar un texto A través De un cuadro de texto ¿No? La otra opción de texto Es Hacer Insertar Cuadro de texto Pero ya no hacer clic Sino Arrastrar Dibujando una especie De marco ¿No? ¿Ya? Arrastramos Y dibujamos Una especie De marco Este se llama Textos de párrafo Es decir Textos que tienen Más contenido Mayor contenido ¿No? ¿Ya? Entonces yo por ejemplo Aquí podría escribir Un contenido ya mayor ¿No? Voy a abrir mi Word ¿No? Ya El El programa que hemos visto Anteriormente Para simular un párrafo ¿No? Entonces yo voy a simular Un párrafo aquí Por ejemplo Voy a decirle Igual RAM ¿Ya? Ahí está Símbolo un párrafo ¿No? Imagínate que este es un documento Que tú estás trabajando En tu documento de Word Y tú dices Ah Esta idea quiero pasarla ¿No? Muy bien Seleccionaría por ejemplo Esa idea Control C Te vas al PowerPoint Y aquí lo pegas ¿Ya? Entonces aquí tendrías entonces Un párrafo ¿No? Este sería un párrafo ¿Ya? Cuando yo tengo un párrafo También le puedo aplicar negrita ¿Ya? Puedo cambiarle de tamaño Pero además de eso Puedo aplicarle centrado Puedo aplicarle a la izquierda ¿No? A la derecha Puedo justificarlo Y también puedo particionarlo En columna ¿Ya? Entonces Eso también permite Que yo pueda realizar En este caso Con mi texto ¿No? Ahí está ¿Ya? Entonces va a depender De lo que yo quiero ¿No? Aquí tenemos por ejemplo Esas opciones ¿Ya? Muy bien ¿Qué más podemos aplicar? Por ejemplo Cuando tengo aquí Yo podría Aquí por ejemplo Mira Podría girar mi texto ¿Ya? ¿Sí? A ver Serían otras de las opciones ¿No? O Colocarle un poco Del centro Un poco abajo Y a esto también Son opciones propias Del texto ¿No? Para poderlo acomodar bien ¿No? ¿Ya? Muy bien Pero esa es la dinámica Así se Se coloca El texto ¿No? Entonces Para este texto Que es un texto Directo de título Podemos decir Entonces le haces Clic Y clic Y escribes Pero para el segundo texto Que es un texto de párrafo Haces clic Y dibujas un contenedor ¿No? Y ahí tendríamos Dos tipos de inserción De texto ¿No? Y el tercer tipo De inserción de textos Es a través del texto Vorar ¿No? Yo puedo colocar Por ejemplo Un modelo de texto Vorar Y ahí escribiría Por ejemplo Un título ¿No? O un subtítulo ¿No? ¿Ya? Ahí está Y podría aplicarle Un color ¿No? Podría Colocarle De repente Un contorno El contorno De repente Yo lo quiero Un poquito Más grueso ¿Ya? Podría cambiarle De tamaño ¿Ya? Etcétera ¿No? Podría aplicarle Ahí mismo Por ejemplo Efectos ¿No? De biselados Etcétera ¿No? Hay varios efectos Que se pueden aplicar ¿No? Yo voy a aplicar Un reflejo Y ahí está ¿Ya ves? Ya tendría Mi tercer texto Colocado En mi diapositiva Que esto es Con Word Art Si recordamos Word Ten en cuenta Que Word Art Tiene unos efectos Especiales Que son estos Que están aquí abajo Donde yo puedo En este caso También aplicar Textos de este tipo ¿No? ¿Ya? Dependiendo De lo que estés buscando ¿No? Ya siempre Hay que En este caso Ya visualizar Correctamente Que es lo que se puede Aplicar ¿No? Muy bien Entonces ya tendríamos Ahí La tercera Inserción De textos ¿Ya? Entonces eso se refiere Cuando nosotros Podemos en este caso Insertar los textos ¿No? A través de las fuentes Tenemos prácticamente Igual que Word ¿No? Ya tenemos Por ejemplo Acá toda una zona Donde yo puedo Seleccionar Y podría por ejemplo Aplicar Aquí ¿No? Por ejemplo Ya el interlineado ¿No? Aquí Podría aplicar El interlineado Podría aplicar Por ejemplo Una sangría Aumentar O quitar sangría ¿Ya? Ahí Se puede aplicar ¿Ya ves? ¿Ok? Se puede aplicar También una numeración O de repente Una viñeta ¿No? ¿Ya? Que más que hemos visto En Word Se pueden En este caso Aplicar aquí también ¿No? Entonces para eso sirve Ya estas opciones ¿No? Las opciones propiamente De texto ¿No? También podemos cambiar Automáticamente A mayúsculas A minúsculas Tipo oración ¿No? Etcétera ¿No? Ya depende De lo que queremos Conseguir también Con el texto Aquí estarían Todas las opciones Propias del texto ¿No? Y eso se refiere El manual Cuando nos muestra Y a detalle De lo que en este caso Significa cada uno De ellos ¿No? Como con teclado Colocar al centro A la derecha Ya etcétera ¿No? Entonces eso también Podríamos Ya en este caso Colocarlo ¿No? Ya ¿Qué más podríamos Hacer con el texto ¿No? Bueno aquí hay ejemplos De como en este caso Se pueden insertar Los textos ¿Ya? Entonces Podríamos En este caso Aplicar Todas esas propiedades Que nosotros vemos ¿No? Yo les voy a explicar Una propiedad más Que en este caso Tendríamos que tener en cuenta Al momento de colocar un texto Por ejemplo ¿No? Mira lo voy a aplicar aquí ¿No? Este texto Me voy a formato Yo lo puedo rellenar Con un color ¿No? Perdón Aquí este texto Vamos a ver Relleno Así Lo puedo colocar Con un color Relleno Pero también Podría colocar Un degradado ¿No? Así ¿Ya? Que a veces No se aplica ¿No? Mira podemos rellenar Pero con degradados ¿Ya? Así Pero también Podríamos rellenar Con una textura ¿No? Mira Ahí está Ya lo rellené Con una textura Este de aquí También lo puedo rellenar De repente Con una textura ¿No? Ahí está ¿Ya ves? Y de repente Otro contorno Pues para que Haya la ¿No? El contraste ¿No? Y también Podríamos rellenar Con una imagen ¿Ya? O sea Por ejemplo Yo me busco Una imagen En internet ¿Ya? Por ejemplo Vamos a colocar Para aquí Una imagen ¿No? O te bajas Una imagen En tu computadora Y lo rellenas Le dices imagen Te vas a buscar La imagen Que tengas En tu computadora Y una vez Que lo tienes ahí Ahí ya lo rellena ¿No? Ya entonces A ver Vamos a ver aquí Un momentito Hay que buscar Voy a buscar acá Donde tengo guardadas Algunas imágenes ¿Ya? Y por aquí Por ejemplo A ver Vamos a ver Acá tengo Algunas imágenes ¿No? Ya simplemente Elijo Y mira Se coloca Como fondo De imagen ¿No? Estos fondos Propiamente Hay que hacerlo Con títulos Pequeños ¿No? No con textos Así de párrafo En los textos De párrafo De aquí Se sugiere Que tú los selecciones Y le cambies Por ejemplo Un color ¿No? Ya Cuando es Por ejemplo Un Una idea Que quieres resaltarle Por lo que es así De color ¿Ya? Muy bien Entonces A eso se refiere ¿No? Ahí tenemos Dos partes importantes Que tenemos que tener en cuenta ¿No? Entonces Aquí tenemos WordArt Tenemos Un texto Con inserción de texto Con cuadros de texto Y aquí también Con cuadros de texto Pero a modo de párrafo Este es a modo de título Este es a modo de párrafo Y este es un texto WordArt Para acompañar el texto Porque a veces No conviene Colocar simplemente Textos nada más Hay que colocar Con una imagen ¿No? Y para eso Va a haber un tema especial Pero por ahora Voy a distinguir Tres tipos de imágenes Que puedes Descargar de internet ¿Ya? Entonces Para eso Tendrías que irte A tu navegador ¿Ya? En la zona de imágenes Y aquí Tienes que bajar Eso también Lo hemos visto Nosotros en clase Pero aquí vas a tener Que buscar ¿Ya? Las siguientes imágenes Por ejemplo Yo voy a colocar Computadora Computadora ¿Ya? Entonces computadora Ahí está Mira Tengo ahí Varias computadoras Pero ojo Aquí En herramientas Vas a activar Herramientas ¿Ya? Imágenes Herramientas Y aquí tenemos Todas las opciones Para buscar ¿Ya? Por ejemplo ¿No? Yo por ejemplo Acá voy a buscar Imágenes Por ejemplo Puedo buscar Imágenes grandes De un color Determinado ¿No? Por ejemplo Ya así Mira Ya un color Determinado O de repente Un tipo ¿No? Imágenes prediseñadas ¿No? Imágenes Por ejemplo ¿No? De dibujos Lineales ¿Eh? De ese tipo O de repente Imágenes GIF ¿Ya? Así Por ejemplo ¿No? Entonces mira Voy a bajar Algunas Para que lo tengas En cuenta ¿No? Si yo por ejemplo Hago esta imagen GIF Mira como se mueve Tiene movimiento ¿No? Esas son las imágenes GIF Tú simplemente Le haces clic Copiar Y te vas a tu PowerPoint Y lo pegas ¿Ya? Ahí está ¿Ya ves? Ya tienes una imagen GIF Así son las imágenes GIF Ya después tú vas a buscar Lo que tú deseas ¿No? El otro tipo de imagen Que podrías en este caso Colocar Sería Por ejemplo Las imágenes Dibujos lineales ¿Ya? Dibujos lineales Por ejemplo Aquí tendrías dibujos ¿No? Por ejemplo ¿No? Copias Te vas Y lo pegas En tu PowerPoint ¿Ya? Ahí está Por ejemplo ¿No? Ahí está ¿No ves? El otro tipo de imagen Tendría que ser Por ejemplo Aquí ojo Va a depender De lo que tú quieras ¿Ya? Cualquier color Por ejemplo Selecciona Todos los colores Que quieras ¿No? El otro Sería Imágenes Prediseñadas Ahí están Las imágenes Prediseñadas Entonces yo podría Por ejemplo Tomar Una de esas Imágenes Que en este caso Yo deseo Le digo Copiar ¿Ya? Y me voy A mi Ya me voy Aquí Y lo pego ¿Ya? Y ya ves Ya tendrías Ahí también La siguiente imagen ¿No? ¿Ya? Así ¿No? ¿Ya? Otra de las imágenes Que podrías buscar También Ya sería Imágenes Por ejemplo ¿No? De repente Medianas ¿Ya? Si yo le cambio Medianas Le coloco Imagen acá Transparente ¿No? Transparente Y por ejemplo Aquí Podría buscar Por ejemplo Cualquier tipo ¿No? ¿Ya? Dependiendo ¿No? Entonces Voy buscándome Ahí está Copio Y me voy A mi powerpoint Y lo pego ¿Ya? Ahí está ¿No? Ese sería Una imagen Transparente Mira El fondo No lo tiene ¿No? Ahí están Las imágenes Transparentes ¿No? Si yo me coloco Acá y lo pego Ahí está Esa es una imagen Transparente ¿Ya? Hay que sí Tener el detalle De buscar una buena De tal forma Que no se noten Los fondos ¿No? ¿Ya? Entonces por ejemplo Me voy a buscar Esta imagen Copiar ¿Ya? Me voy Y lo pego ¿Ya ves? Ahí está ¿Correcto? Ahí está Entonces Tú podrías Por ejemplo Tener una imagen Y colocar ahí Con tu texto ¿No? Imaginemos que este Es un concepto Y ahí puedes colocar ¿Ya? El texto ¿No? Este por ejemplo Que es un gif Lo podemos llevar A otro lado Y si no nos interesa Simplemente lo eliminamos ¿Ya? Yo voy a buscar Por ejemplo Un gif Pero que sea flechas Entonces le digo Flechas ¿Ya? Ok Entonces me voy aquí Y le digo Flechas Pero de tipo Gif Ahí está Entonces de tipo gif ¿Ya? Mirado Click Y ahí tengo Esas flechas Mira Observa Ahí Copiar Y me voy Y pego Ahí está ¿Ya ves? ¿Ok? Ahí ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Ahora sí Si yo le coloco En pantalla Mira Me aparecería así ¿No? ¿No? Ahí Pues ahí ya tendría Textos Imágenes Y diferentes tipos De imágenes Que en este caso Podrías Ir colocando En la diapositiva ¿Ya? Entonces Eso es lo que vamos A practicar Aquí por ejemplo Hay algunos Algunos ejemplos ¿No? Que en este caso Se ha aplicado Las alineaciones El interlineado ¿No? Las imágenes PNG Gif JPG ¿Ya? También puedes hacer Búsquedas directas ¿No? Que diga por ejemplo Flechas PNG Por ejemplo ¿No? De repente No Gif Sino PNG ¿Ya? Que lo que hace Normalmente Son los sin fondo ¿No? Pero ojo Tienes que averiguar Ya ves Por ejemplo Aquí mira Tiene el fondo ¿No? No me sirve ¿No? ¿Ya? Depende siempre No todo lo que aparezca Cuadrito acá Es porque no tiene fondo Eso solamente Lo vas a comprobar Tú cuando le coloques Ya en tu En tu PowerPoint ¿No? ¿Ya? ¿Ya ves? No conviene ¿No? A mí yo Lo que me convendría Es buscar Así ¿No? De repente Flechas Como acabamos de hacer Voy a colocar acá Botones ¿Ya? Y le digo ¿No? Imágenes Herramientas Y acá le digo Por ejemplo Transparente ¿Ya? Y entonces Botones Y transparente ¿No? Entonces cuando yo me coloque Por ejemplo Por acá ¿Ya? Entonces ahí De repente Ya me va a dar Una especie De imagen Pero sin fondo ¿No? ¿Ya? Bueno Copiamos ¿Ya ves? Y pegamos Y así podemos En este caso Añadir la información El tema de imagen Lo vamos a ver En un capítulo aparte Lo importante Que en este caso No quede solo El texto Sino que se acompañe Con una imagen Por lo menos Con estos Tres tipos de imágenes ¿No? ¿Ya? Y lo otro Es por ejemplo Ya ir colocando ¿No? Muy bien Entonces acá Hay algunos ejemplos Que te pueden servir Por ejemplo Mira que hay una imagen Y un texto determinado ¿No? Tú busca una imagen Un texto determinado Una foto tuya Por ejemplo En PowerPoint Puede ser Aquí por ejemplo Hay una imagen Y un texto Ah Y un texto determinado ¿No? Puede ser este mismo texto Puede ser otro texto ¿No? Aquí hay un título Una imagen Un fondo Que ya también Hemos tratado anteriormente ¿No? Aquí hay un texto ¿No? Una imagen Con un fondo Y un texto Por acá ¿No? Y acá también Hay una imagen De fondo Y aquí por ejemplo Bueno Todos estos son imágenes ¿No? Imágenes Son Y acá hay una Insignia de un colegio ¿No? Entonces Tomando como referencia Estas Una, dos Tres, cuatro Cinco diapositivas Tú genera Tus propias diapositivas Con textos Imágenes ¿No? Tratando siempre De este Colocar Lo que hemos visto hoy día ¿No? ¿Ya? Una imagen Un texto Un título ¿No? De cualquier tema Que en este caso Puedas colocar ¿No? Ya Ahí hay algunos ejemplos Ya tú Piensa en tus propios ejemplos ¿No? Que puedes colocar ¿Ya? Un pequeño texto Unos pequeños títulos Y ahí Configuras los fondos también Que en este caso Podrías realizar ¿No? Muy bien Entonces eso es lo que vamos a practicar ¿Ya? El día de hoy Tres, 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 seis, 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 Gracias.